Para gestionar la matrícula de tus estudiantes, debes estar primero en tu espacio o curso virtual, luego dirigirte a la parte inferior de la pantalla donde encontrarás tres íconos participantes, calificaciones y estado de finalización. Para realizar la matrícula vamos a dar clic en participantes y luego de estar allí vamos a dar clic en matricular usuarios. Estando allí podemos tomar el correo electrónico del estudiante o estudiantes que queremos matricular, seleccionarlo y dar clic en matricular usuarios.